...del Caribe, Irado Ortiz, también Emisal Jaramillo y el astro suriano Javier Castellano a correr en la primera competencia del programa, la alargada es perfecta, un poquitico más ahora para Renacente rápidamente Mayacatamey, Graciela Forever van por dentro y por fuera respectivamente a buscar el primer lugar domina ligeramente por la parte interior Graciela Forever a Mayacatamey que no la deja escapar en el tercer puesto corre Genuina, en el cuarto Mi Pequeña Luna, en el quinto corre la llego a Zacapa en el penúltimo se está quedando Queen Aitana y bastante lejos eliminada Renacente en el último lugar 24 con Graciela Forever dominando por medio cuerpo Mayacatamey que vuelve por la parte exterior en el tercero Mi Pequeña Luna, en el cuarto Genuina en el quinto corre Zacapa, en el sexto Queen Aitana, del primero del sexto hoy siete cuerpos y Renacente bastante lejos en el último lugar, Graciela Forever, la trezañera está dominando a Mi Pequeña Luna que ataca desde el segundo, en el tercer puesto quedó, la llevo a Mayacatamey en el cuarto afuera corre, la llevo a Zacapa, en el quinto corre Queen Aitana, la que más luce por la parte exterior de la pista es Mi Pequeña Luna y Zacapa, Zacapa afuera y por dentro Mi Pequeña Luna está dominando ligeramente Zacapa afuera, insiste Mi Pequeña Luna y viene volando Genuina tremendo final, Genuina dominó Zacapa, Genuina, Genuina Zacapa, tremendo final tercera Mi Pequeña Luna, cuarta Graciela Forever, quinta Queen Aitana ganó el dos, no señor, el dos con los mismos colores verdes, con una atropellada increíble, Renacente, Renacente el número dos el dos Renacente en una carrera espectacular, vean, en las repeticiones que iba última, doce a veinte cuerpos y por la parte central de la pista salió como una sorpresa la tiraron de los tribunas con los